Hola, un saludo a todas y todos. Me llamo Jacqueline Machorro Álvarez y soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, generación 2019. Estoy por iniciar el tercer semestre y durante mi estadía en el posgrado he trabajado sobre una problemática correspondiente al campo de la enseñanza de la historia. Mi trabajo presenta un avance del 30% y durante este proceso he contado con la asesoría de la doctora Arán Sesú Esteba Ró. Concretamente, el trabajo de investigación lleva por título Prácticas de Literacidad Histórica en Educación Media Superior. Este objeto de estudio surge en el entendido que leer y escribir son herramientas pedagógicas sustanciales para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la historia. No obstante, las aproximaciones a la temática a través del estado del arte han permitido observar que si bien el papel de la literacidad en la construcción de significados del pasado dentro del aula es medular, la investigación en los países hispanoparlantes es escasa y sobre todo necesaria. Particularmente para el contexto mexicano, donde los altos índices de reprobación de la materia de historia supera a materias como español y matemáticas, lo cual sugiere la existencia de una problemática profunda en el país y en el estado respecto a la alfabetización disciplinar y en particular a la literacidad histórica. Por ello, la pregunta que guía este trabajo es ¿cuáles y cómo son las prácticas de literacidad histórica que los docentes y estudiantes de educación media superior implementan para la enseñanza-aprendizaje de la historia? Por consiguiente, el objetivo es analizar desde una perspectiva sociocultural cuáles y cómo son las prácticas de literacidad histórica de los docentes y estudiantes de educación media. Esto con la finalidad de que el conocimiento situado de las prácticas en las que se gesta el conocimiento histórico de los estudiantes dentro del aula, permita coadyuvar a la mejora de la enseñanza de la historia y a la formación de ciudadanos críticos y reflexivos, capaces de leer, comprender, escribir y articular discursos históricos. Este trabajo parte del enfoque teórico de las teorías socioculturales y para ello se desplaza por una ruta teórica que concatena conceptos como literacidad, literacidad disciplinar y literacidad histórica. La metodología que se ha pensado para esta investigación es de corte cualitativa interpretativa y el marco referencial de análisis de los datos es el modelo EPR de Isabel Binatía y Margarita Taltet, adaptado en México por Berta Fortún y Cecilia Fierro. En concreto, el modelo EPR es un modelo de análisis interaccionista que concibe al trabajo docente como un quehacer situado e intersubjetivo, que se co-construye desde los intercambios, negociaciones, tensiones e incertidumbres que ocurren entre docentes y estudiantes en tres polos de acción. Polo epistemológico es aquel relativo a la manera en que transcurre el contacto con las figuras del saber puestas en práctica, así como las que se hacen presentes a partir de los aportes de quienes participan en situación. El polo pragmático atañe a cómo se desenvuelve la conducción de secuencias didácticas y el polo relacional refiere a la manera en que se va dando el trato entre las personas. Con base en lo anterior, esta investigación busca hacer una retribución al contexto educativo en el que se desarrolla.